Hoy en Todo Deportes El director técnico de comunicaciones Willy Olivera Coito prepara su equipo para el Clásico del Domingo. El líder Xerahú Mario Camposeco recibe el fin de semana a Malacateco por la fecha 20. La Universidad de San Carlos se concentra en conseguir los tres puntos ante Petapa. En el fútbol español el uruguayo Luis Suárez le quita la presión al Barcelona al asegurar que no son favoritos en el Clásico de España. Y la Comisión de Ética de la FIFA rechaza las apelaciones sobre la suspensión de Joseph Platter y Michel Platini.